¡Suscríbete al canal! Chicos, ¿estamos? ¿Estamos? ¡Orden! ¡Orden! Unilla, padre, abra la puerta, va Que el tiquitaca que tenemos lo queremos sacar a pasear Levanta tu sotana, novicio, que el inicio del regate ha comenzado ya Desde maicines, padre, salva, miren, no se me chine La teología a mí, Ramón, no se te queda Lo que yo quiero es que la iglesia siempre haga fair play Vamos, novicios, todos, alabaré, alabaré Ahí vamos Anteodosio, sal de tu monasterio Y al Vaticano, haz que pruebe tus perrumbillas Ahí vamos Anteodosio, juega la Champions Clérum Y reza con flow, que va que Dios si lo vea Padre nuestro que estás en los cielos, el percal aquí abajo ¿Cómo lo ven? ¿No cree que son demasiado fuera de juego los que se cometen? Hay quien promete y luego no cumple, ¿eh? Hay quien esculpe figura suya y eso que usted ya lo decía que no lo quería Ramón, dime Simón Tus manos son palomas de la paz, las veo juntar y echo a volar así de la risa Corre que hay prisa, hoy el domingo toca misa Dibujo en la pizarra la jugada con la tiza Me camino para Roma tu divisa, mi cuerpo más torcido que la torre de Pisa Ahí vamos Anteodosio, sal de tu monasterio Y al Vaticano, haz que pruebe tus perrumbillas Ahí vamos Anteodosio, juega la Champions Clérum Y reza con flow, que va que Dios si lo vea Nuevo hijos, yo paro en la portería y ustedes meten gol Y si te lanzo una perrumbilla, pues me la como güey Mucho mejor y sigue el juego A huevo, huevo, la Champions Clérum Nonicios, en el averno no hay rechos de los nuestros No, no Ni hostias consagradas No, no Solo faltas arriesgadas, mal juego y tentación Nonicios, a ver, adoremos al señor Angelitos del humor, fútbol resurrección Ganaremos la Champions Clérum Sancio Lóxido de mi corazón Ahí vamos Anteodosio, sal de tu monasterio Y al Vaticano, haz que pruebe tus perrumbillas Ahí vamos Anteodosio, juega la Champions Clérum Un libre taco flow Que va que Dios si lo vea Dicen que hay feligres ecomulgando mal Y las plegarias hoy se mandan mediante un WhatsApp Hasta su santidad tiene cuenta y perfil No se olvide mencionar nuestro jasta del fin Que baje Dios y lo vea Teclea, aunque seas atea Emplea el testimonio que estos novicios recrean bolea Va y ve, amistad, lealtad y pone en ti la fe Jesucristo está en el córnel